Siempre trabajé relacionada con la organización de carreras de calle y en lo personal siempre me encantaron los perros y los animales. Y bueno, Dog Run surge de la unión de estas dos pasiones, que bueno, es organizar algo donde las personas pudieran venir acompañadas de su mejor amigo. Y así en el 2011 es como surge Dog Run, ocupé el 100% de mi tiempo en la organización y en la planificación de esta idea y la verdad que bueno, venimos creciendo año tras año. La importancia para nosotros es transmitir los valores que Dog Run genera, que es el compañerismo, la responsabilidad, es la familia, es poder compartir con tu perro el hecho de hacer actividad física y deporte. Nos dimos cuenta que los perros son grandes motivadores, por eso hoy podemos ver que hay gente grande caminando, hay chicos como padres, está la familia. Y la verdad que todo esto es gracias a los perros, porque hicieron que esto pudiera ocurrir. Que se va logrando el sueño que yo plantee allá hace tiempo y podemos ver que se generó una comunidad que hoy por hoy le interesa lo que nosotros transmitimos y lo que generamos durante todo el año, que es contenido para que la gente realmente tenga tenencia responsable y bueno, se preocupe por que su perro tenga la mejor calidad de vida, porque realmente lo natural para ellos es correr y es hacer actividad física. Yo creo que se genera una relación donde el perro actúa como un motivador, tanto para el dueño como para el perro. Se generan rutinas saludables, uno empieza a depender del otro, porque el día que al dueño no le dan ganas de salir a caminar, el perro lo está esperando. Entonces eso es lo que se genera, que entre los dos sale algo muy bueno que es la actividad física en compañía.